Escrita, producida y dirigida por Jordan Peele, Nobe es una película de ciencia ficción con muchos elementos de horror existencial y cósmico, o sea, los craftearon. Protagonizada por Daniel Kaluya, Kiki Palmer, Stephen Young y Brandon Perea. La misma trata sobre dos hermanos que tras la muerte de su padre, interpretado por la leyenda Kit David, comienzan a sospechar que... Tercera vez que tengo que grabar el video, cogí el teléfono viejo, so si bajó la calidad, sorry. La historia trata sobre dos hermanos que tras la muerte de su padre, descubren que hay UFOs, ovnis, en los alrededores de sus ranchos, así que tienen que investigar sin saber el peligro al que se están enfrentando. Y esta es una película que la están mercadeando como de horror, pero realmente es ciencia ficción, aunque entiendo por qué la están mercadeando de horror, porque las escenas de horror son mega efectivas. Hay una escena cuando aprendí a apagar las luces que está en la madre. Fácilmente Jordan Peele se pudo ir por la línea de crear esta nueva película de horror extraterrestre, a los signs, que fuera icónica. Pero él decide hacer algo más, él decide llevar un mensaje y ese mensaje a mí me llegó, me tocó el freaking corazón, el alma. Y ver todo esto en acción y cómo todas las piezas se van moviendo y cómo empiezan a pasar cosas y cómo hay un conflicto entre las filosofías de los personajes estuvo en la madre. Y cuando se revela, porque yo no vi absolutamente nada de los trailers fuera de los posters, eso fue lo único que vi de la promoción. Cuando se empezó a revelar qué es el misterio del filme, no es que sea como que un mega twist, para mí no lo fue, pero que es satisfactorio para alguien que le gusta el mito de Lovecraft. Porque tiene momentos dramáticos, tiene momentos épicos, que recuerdan las películas de Steven Spielberg, esta iluminación en la oscuridad que es bien limpia, tú como quiera puedes ver todo. El trabajo de cámara es bello, esto es un filme que es hermoso de ver, de noche se ve espectacular, de día se ve espectacular y todo lo hace de una manera bien sutil. La primera escena que uno piensa que no tiene que ver nada con el filme y por cierto nunca contestaron por qué la zapatilla estaba. Hubo un momento que tuve que ir al baño, o sea, a lo mejor ahí fue que lo explicaron, pero me encantaría saber si lo explicaron, comenten si explicaron por qué la zapatilla se quedaba parada. Y uno pensaría que esa primera escena no tiene que ver nada y en general podríamos decir que no, la podrías quitar y no afectaría mucho la trama. Estructuralmente para los personajes funciona. Lo más cercano que yo he visto a esta película de este año es Everything Everywhere, Adapt Once, porque es una estructura poco convencional que mezcla muchos géneros y que lo hace mega bien. En momentos se va a fanciar, en momentos se va sci-fi, en momentos una aventura épica, a los Steven Spielberg, hay tomas, a los Scorpion King, si Scorpion King es parte de la película. En una manera bien random, porque esto es una oda al cine, al cine de acción, al cine de ciencia ficción, al cine de horror. Pero el scope, la magnitud, el espectro de este filme es mucho más grande y todo lo logra hacer con buen gusto en una estructura que no es la convencional. Básicamente está dividida en capítulos y ustedes saben que yo soy un sucker por las películas que están divididas en capítulos siempre y cuando estén bien hechas. Y Note definitivamente está mega bien hechas de todas las capas, de cómo los Stone Man y Stone Woman arriesgan su vida por, es buen dinero, pero versus su vida, una miseria. Y eso lo vemos en particular en la primera escena con el personaje de Keith Davis. Y esto es un peliculón, de verdad, de verdad, que era una de mis favoritas del año. Y aquí volvemos a parte de la tesis del filme que es el amor por los animales que son Stone Animals o los dobles de riesgo y mujeres, que son Stone Woman, Stone Man. Y como estos héroes que son los partícipes y los que hacen posible muchas de nuestras escenas favoritas del cine, no se les da el crédito que se merecen. Y esta película es como un homenaje a ellos. Y no tan solo a ellos, sino al cine en general. Habla sobre la historia del cine, habla sobre las primeras películas. La que ellos dicen que es la primera película, estoy en desacuerdo. Para mí es la segunda película del cine. Sí, la primera producida quizás, pero si quieres saber cuál fue la primera, te recomiendo que veas mi episodio de CinePR 101 dedicado a cuál fue la primera película del cine. Te voy a dejar el link en la descripción abajo. La dirección magistral, para mí, esta es la mejor película de Jordan Peele. I freaking love it. Ya tengo que volver a ver Get Out. No hay malinterpreten, Get Out tiene partes que son fenomenales. Esta es una película que yo me voy a comprar de seguro cuando salga en Blue Ray o 4K o el Steelbook. Porque para mí, esto fue un peliculo porque toca muchas bases de las cosas que a mí me gustan. Tiene horror, tiene buen uso de humor, no está saturada de humor. Eso es bien importante. Hay personajes y hay momentos en donde el humor funciona. Tiene referencia a muchos filmes. Tiene referencia a un par de películas clásicas de los 70 y 80. Y cuando los personajes dicen no, me mato de la risa porque no es que está toda la película. Los personajes dicen no. Es estratégicamente, en el guión, cuando lo dicen y en momentos en donde uno como público también lo está pensando. O esa conexión entre personaje y público está ahí. Tenemos que hablar de los actores. A mí me encantaron todos los personajes. Crearon estos arquetipos, pero que funcionan entre ellos. Porque a pesar de que sí, el personaje de Daniel Kaluuya es el típico personaje introvertido, callado, serio, pensativo. Versus su hermana, el personaje de Kiki Palmer, que es todo lo contrario. Extrovertida, con mucha confianza en sí misma, graciosa. Kiki Palmer la partió en esta película. Pero ese contraste entre ambos es lo que hace que funcione. Porque tenemos esta fricción entre los personajes. Pero a la misma vez uno siente todo el amor que ellos se sienten. Por otro lado está el personaje de Angel. Que es este geek de las conspiraciones, de UFO y que trabaja en una tienda de electrónicos. Y fácilmente él pudo ser un personaje más, pero lo logran integrar a la trama y mega funciona. Esta película, mientras se va desarrollando, sigue expandiéndose y logrando ser emocionante. Y de momento deja de hacer el horror y como quiera te mantiene cautivo. Te mantiene cautivo por sus personajes, porque los personajes es lo que hacen que funcione. Y tiene muchas imágenes de horror, no me malinterpreten. Hay un momento en donde a la casa pasa algo en la casa y empieza a caerle algo encima de la casa. Y como termina la casa, esto es directamente salido de Cabin in the Woods o de A Nightmare on Elm Street o de The Shining. O sea, esta película tiene sus momentos de horror bien efectivos. Los temas de esta película están en la madre. Habla sobre la tecnología, la era digital, lo que se hace trending. También habla sobre el trabajo más físico, habla sobre la hermandad. Pero es todo este amor a los dobles de riesgo, a los animales que hacen stone, al crew de las películas, a la ciencia ficción, al mito del Oscar, al horror, a la comedia. Lo que hace entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le dé a NOPE una A. Y lo más que odio hacer esta reseña solamente viendo el filme una vez es que sé que eventualmente voy a tener que hacer una reseña yendo a un análisis más profundo, escena por escena, porque NOPE es ese estilo de filme. NOPE para mí, al igual que Get Out, está destinada a convertirse en un clásico de la ciencia ficción y el horror. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Si nos quieres apoyar dándole la milla extra de manera económica, lo puedes hacer a través de Patreon. También el link va a estar en la sección abajo. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.